¡Atención porlpe Soji! ¡Hace una bolita que chine! 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 Esta es mi cumbia verde del barrio Bajamos los cerros en dirección al estadio Vamos al choque si es necesario Defiendo mis colores y me juega un rosario Guacho, tengo un vinito en cartón y rope Vamos a tomarlo y que no se note Haremos ruido hasta que el gombo explote Hasta que el gombo explote Dale, dale, dale Tengo una hierba santa muy buena Verde con blanco en mi bandera Defiendo la camiseta contra cualquiera Y si cae el guante Correle, correle Dale, dale, dale Correle, correle Dale, dale, dale Somos los choros del puerto de playa Chavarón Traemos el humo, serpesta y vacilón Somos del final a trabajar el telón Antiyuta, caturro, guante y pasión Vamos pa' la cancha pa' salir campeón La barra es brava, no existe el temor De visita o del local siempre haremos el terror Para todas las caturras, caturro Curia Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale